La gorra, la gorra 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 Flojo desayuno, Gale Flojo desayuno Necesito comer Que se has visto Conseguimos comida al feriado Estamos feliz ¿Ale estás feliz? Estamos comiendo banana ¿Y no para de bailar? No la apunté Apunté que pega abajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás feliz? Estás feliz Estás feliz Estás feliz Toma Acá de mí Estás feliz ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Estás feliz Ahí va Ahí, perfecto Ahora hace un... Estás feliz ¿Estás feliz? Si vos Uy la concha tu madre Uy la puta madre boludo Queo? Dale meto en serio que viene un auto Si posto son malisimo Menos onda boludo Alto gil al final Alto gil Igual esta muy bueno como queda Si despues lo corto Es facil hacer una pelicula de terror No es para ponerlo en cámara lente y agregarle una musica Si viste el suspenso Cuando aparecen ahí No 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 Oh Ay En el parvado En el parvado Oh que bueno Que te van a hacer así? Nooo A ver a hacer así Oh Nooo Jajajaja Jajaja Jajaja Jugadasse Jugadasse Usamos Jajaja Rimbarde Qué alegría tengo, quiero volver ya inmediatamente Julián, una compra de la estación